Bueno, pues aquí lo que estoy viendo es que podrías pasártelo mucho más bien de lo que te lo estás pasando y no te lo estás pasando porque estás priorizando a otras cosas antes que a ti mismo. Por lo tanto, dice la pasión y el placer, saborea la vida, sal a divertirte, a pasártelo bien, a disfrutar, porque sabes divertirte y pasártelo muy bien, aprovecha el tiempo en este camino para tu alma. Veo que no lo estás aprovechando porque siempre estás esperando clarificar cosas en este trono lejano. Por lo tanto, el estar siempre pensando en que algo malo va a venir o pensar siempre en negativo es lo que no te hace disfrutar de la vida. Observar desde lo alto, consigue una visión de conjunto. ¿Por qué no puedes permitirte salir a divertirte? ¿Qué es lo que te impide salir a pasártelo bien? ¿Qué es? ¿Qué es eso que te está preocupando tanto? Si tú observas desde otra perspectiva y amplías tu visión, puedes darte cuenta de que si no te preocupas tanto, disfrutarás mucho más de la vida. ¿No crees? Viajar ligero dice que es mejor simplificar la vida, que a veces no necesitamos tanto para ser felices y que siempre hay un camino disponible para nosotros, que nosotros mismos somos los que nos complicamos la vida. ¿No hace falta complicarse tanto la vida en que si algo malo va a ocurrir, que mejor que no vaya a divertirme? ¿Por qué tiene que ocurrir algo malo? ¿Por qué hay que estar siempre esperando ese trueno lejano? ¿Por qué no se puede disfrutar del placer? Aquí me dice que no te compliques tanto la vida, porque la vida es mucho más sencilla de lo que estás en este momento proyectando. Quizás piensas que estás solo o sola, pero en realidad no lo estás. Estás totalmente acompañado o acompañada, tienes compañeros de viaje, tienes espíritus guías, tienes ayudantes que están protegiéndote todo el tiempo. Apóyate de tu bastón de sabiduría. Porque el pensar que estás solo o sola es lo que no te deja disfrutar. Y hay muchas cosas para disfrutar y no hace falta ir acompañado. Puedes ir tú solo o sola a muchos sitios porque nada ni nadie te lo impide. Te puedes ir a tomarte un café solo o sola, te puedes ir de viaje solo o sola, te puedes ir a la playa tú solo o sola, a la montaña, lo único que te lo impide son tus propios límites. Y te diré que eres un ser totalmente limitado y puedes hacer lo que quieras, cuando quieras, en el momento que quieras. Porque nunca, esto que no se te olvide, nunca estarás solo ni sola. El sentirte solo o sola es lo que te está bloqueando a que puedas hacer otras cosas. Interesantes. Sobre todo el entrar en armonía, el divertirse, el pasar bien. Buscar el foco en positivo más que buscar el foco en negativo. Aunque estés en este momento o pienses que estás solo o sola y solo o sola no estás. Nunca lo estás. Vale, pues ahora vamos a ver después de este mensaje que te deja el oráculo de movimiento. Me voy al tarot y vamos a ver cómo están las energías de la persona de tu interés. ¿Qué siente esta persona hacia ti? ¿Qué siente la persona de tu interés por ti? ¿Qué siente la persona de tu interés por ti? Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Bueno, pues esta persona veo que le gustaría comunicarse contigo porque está un poco inestable en cuanto a sus propias emociones está como con un torbellino y le gustaría ponerse en contacto contigo Además, aquí tenemos el 10 de copas el cual a esta persona le haría muy feliz el poderse comunicar el poder tener una relación contigo es decir, está súper movido, movida emocionalmente, mentalmente lo que está sintiendo por ti emocionalmente está muy movido, muy movida porque le encantaría estar contigo quiere estar contigo te ama profundamente esto está siendo una carga para él o para ella le gustaría progresar en vuestra relación lo cual a mí me está mostrando muchas inseguridades por parte de esta persona hacia ti quizás tú te estás tomando la relación más en calma que esta persona, esta persona quiere que se acelere quiere que progrese más y esto le hace que emocionalmente le puedas encontrar un poco inestable pero esta inestabilidad es la consecuencia de que quiere más y quizás no se atreve a decirte que quiere dar otro paso, ¿no? la relación ahora mismo lo que esta persona sabe que es vamos a ver aquí no es que se estén buscando sus culpables aquí sabe perfectamente que depende de él o de ella dar el paso y hablarte dejar el ego de lado porque ve que es su responsabilidad el empoderarse y hablar y decírtelo o sea, es totalmente consciente de que se encuentra así porque no habla y el hablar, el hablar y decirte qué es lo que siente para esta persona es un mundo se ve, guau, una montaña el poderte hablar esto es un bloqueo interno que tiene esta persona para expresar sus sentimientos tiene que madurar referente a lo que es el amor trabajar mucho más consigo mismo para saber expresarse le veo con una energía bastante infantil y esto no significa que sea un niño o una niña puede ser alguien con una edad avanzada pero sigue siendo muy infantil emocionalmente hablando entonces tiene que trabajar más consigo mismo para poder ser para poder saber expresarse nada le haría más feliz que estar contigo o sea, lo que más feliz le hace eres tú siente una gran pasión por ti eres, vamos, fuego lo que hay en su interior cuando te ve o sea, le fascinas es, guau le pones a mil por mil es decir es increíble cuando te ve eres irresistible vamos o sea, es como guau 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 sin embargo necesita ayuda es una persona que necesita que estén tirando de él o de ella para para que se pueda expresar es como una persona que está deseando besarte pero si no das tú el primer paso esta persona no te besará jamás ¿por qué? porque se bloquea y para otros me está diciendo que si estás teniendo relaciones sexuales con esta persona y parece que no se motiva es todo lo contrario está tan motivado o motivada que le cuesta bueno a mí también me está costando decir esto que me están mostrando pero bueno quiere decir que parece como que la libido no le sube y es al contrario le sube tanto que no llega a a a donde tiene que llegar ahí hay una oportunidad buenísima para los dos esta persona lo sabe perfectamente esto le está afectando a su propia autoestima y le está haciendo tener un viaje interno un viaje interno es mucho movimiento interno sin embargo esta persona no quiere ningún tipo de problemas es decir es alguien bastante tranquilo tranquila y esto está siendo un martirio para esta persona entonces lo que está sintiendo en este momento es no saber expresarse porque quizás tú te puedas estar sintiendo mal con él o con ella consecuencia de que no se sabe expresar y nada o sea nada fuera o sea todo lo contrario esta persona lo que le encantaría es progresar en esta relación porque sabe que que vamos porque eres una gran pasión para él o para ella o sea está totalmente enamorado o enamorada de ti vale siente mucho no poderte dar la talla como a ti te gustaría pero no es por no te da la talla pero no porque no quiera más porque no te ame porque no le motives sino por su propio bloqueo lo tanto dice no le tengas en cuenta porque no tiene nada que ver contigo y si a ti te molesta pues aún se bloquea más es al contrario necesita ayuda vale pues vamos a ver esta persona que está pensando sobre ti qué piensa de ti es la persona de tu interés qué piensa de ti la persona de tu interés qué piensa de ti la persona de tu interés qué piensa de ti la persona de tu interés bueno pues piensa que que eres una persona muy inteligente pero también piensa que quiere tener contigo una relación incluso llegar a piensa que quiere formalizar esta relación contigo hay una fuerte conexión entre vosotros dos y esto es lo que le bloquea te das cuenta o sea más a tema sexual que se bloquea es tanta la pasión que tiene que cuando viene el momento de demostrarlo no puede pero no porque no le motives entonces aquí va a tener que qué pasa que es como una situación que dice bueno no quiere tener problemas contigo porque claro tiene que madurar aquí hay algo que tiene que transformar este bloqueo tiene que eliminarlo y claro aquí hay una relación con alguien que puedo tener una relación sin embargo se siente con mucha se siente impotente es la palabra exacta así que piensa trabajar en ello para que hayan esos cambios para poder dejar esta mala etapa detrás incluso le veo yendo a alguna persona para ponerse en tratamiento ser prudente con esta historia ir más despacito para que ese cambio realmente se produzca o sea aquí nos están hablando de hoy desde luego nos están hablando del tema de más profundo más más de intimidad o sea tema de la intimidad para esta persona pues veo que es importante para los dos pero es una persona que no puede dar la talla porque por por porque tanto siente que no es capaz de dar la talla vaya esta persona está totalmente enamorada de ti totalmente enamorada intenta llegar a una sanación para poder florecer tú date cuenta una sanación para poder florecer porque esto le lleva de cabeza bueno me parece que es la primera vez que tengo una lectura así de esta forma o sea lo que el mensaje que nos están dando hoy es desde luego me está sorprendiendo a mí mismo porque se está yendo se ha ido a una dirección bueno para alguien tiene que ser importante porque si una persona dos personas se ponen ahí en un acto íntimo de los dos y para uno es frustrante pero para el otro también porque puede pensar que es que no le gusta y nada tiene que ver con la realidad o sea y además veo que está pensando en ponerse en tratamiento para que las cosas tomarse las cosas con calma así que no pienses que es que huye de ti sino que se toma las cosas con calma para poder entrar en esa sanación y poder madurar poder presentar ante ti como un hombre o una mujer y no como un niño o una niña que al final es lo que desea estar contigo y en unión contigo porque esto es vamos buenísimo para él o para ella por lo tanto piensa que tiene que trabajar consigo mismo más para que las cosas entre los dos funcionen vale vale pues me voy a ver qué es lo que hará esta persona qué acción tomará esta persona hacia ti 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 bueno pues hablar con claridad para que vean las cosas de diferente forma porque quiere estar contigo quiere divertirse quiere pasárselo bien quiere estar con armonía contigo ¿no? sin embargo es como el cambio que veo que va a haber aquí es que te vas a tomar las cosas con risa vais a entrar a estar en paz y veo que vas a tener paciencia o uno de los dos va a tener que tener paciencia ¿no? por lo tanto vas a sentiros con más libertad a la hora de encontraros y así poder armonizaros es decir esta persona te va a contar el problema que tiene porque de lo contrario puede que vuestra relación se estropee y nada fuera de lo normal para nada al contrario por lo tanto te va a contar su historia para que para que no te vayas porque quiere estar contigo feliz quiere estar bien sabe que es su problema y te lo tiene que estar contando sabe que necesita ayuda para esta nueva etapa y así poderte entregar el amor en totalidad y no tener que estar escondiéndose claro pero es que esto llega a ser incluso frustrante para para él o para ella o sea no tiene miedo a hacer lo que tenga que hacer esto tenía que pasar es una gran oportunidad en la que quiere progresar en la relación te ama profundamente y quiere tener esa relación contigo Gracias.